Para toda mi banda de los ministris, saludos Y la banda de la Cruz Para el Jack, el Willow, la Senequita, el Chirgo y el Hey Y los ministris Quiero que levante las manos, manos arriba a todo mundo Vamos a empezar a moverlas de izquierda a derecha que se ve bonito Siéntelo, disfrútalo, báilalo Para los niños serios y esos pinches ministris Quiero que sientan la música, abusado Para toda mi banda que está de este lado, vénganse para acá echar desastre Es tu noche, tienes que disfrutarlo al máximo, abusado ¡Manos arriba! ¡El grito de los desmadrosos a la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos bien, eh! ¡Vamos bien! ¡Súbele! ¡Bien! ¡Gracias, ministris y la S.A., saludos! ¡Dónde están las mujeres desastrosas de la noche! ¡Manos arriba! ¡Viva! ¡Viva! Te quiero ver en movimiento, ¡todo mundo! Para las chicas, tentación, ¿a poco sí? Los desastres, maldoso La CCB ¡Buena música esta noche! Para Discomóvil, Fondo Los NFK, saludos Para el Picasso y el Silver Para los 10 Flips de la Luz Mira, quiero ver a toda la banda Para acá, vénganse, para acá No te voy a morder, vamos a echarles madre Nada más tranquilos Tranquilos Nada más tranquilos, por favor No voy a empezar a tocar porque ya se empezaron Se empezaron a romper su madre estos güeyes Tranquilos porque si no nos vamos, así de temprano Te lo digo Vamos a generar movimiento ¡Manos arriba! ¡Viva! Buenas sonido Barreys 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 ¡Gracias por ver! Definitivamente sabes que lo tienes que saltar, chamaco ¡Sí! ¡Con una mano arriba! ¡Bien! Y abusado, C, que se lleva esa guanta ¡Chécalo! Para la MNF ¡Súbele! Para mi compañero de borracheras ¡Ahí está para ese pinche Blue! ¡Y todos los casi virgen F! Para los cuatro MK ¡El ACMER y el SCAVO! Para los niños serios, saludos y el Alvin ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! Escucha este clásico, ¿eh? Tienes que disfrutarlo al máximo. Sabes que esto va saltado. ¡Todo mundo saltando! ¡Vámonos! Para los niños serios y toda la banda de los voladeros, saludos. ¡Y este peca! ¡Suscríbete! ¡Manos arriba de la banda desmadrosa! ¡Manos arriba de la banda que vino a echar desmadre! ¡Salta, salta, arriba! ¡Manos, salta, arriba de la banda desmadre! ¡Sim bumps poフalmón, salta, arriba de la banda desmadre! ¡Se ataba con cullar del síntl학교! ¡Se haucata! ¡Vamos! ¡Esos cげos! Vamos a levantar las manos Vamos a agitar la playera esta noche Está a gusto para que hagamos esto Tienes que saltarlo niño abusado Es voluntariamente a huevo Salta, salta a tu lugar, arriba ¡Saltando! Para el Spanish, el Sport, el Miller Siempre con la Dinastía Cacerán y los Ministries ¡Ah no, la Minimafia! Para el Scar y los despreciados, saludos ¡Ah no, la Minimafia! ¡Ah no, la Minimafia! ¡Ah no, la Minimafia! Vamos a levantar las manos y hacemos palmas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Todo mundo saltando esta noche! Para los maldosos, la CSB desastre, las chicas tentación Y la chica reggaetona Y los vininos, 100% montarbo ¡Ya me rompieron los vidrios, güey! ¡Esto es para que los saltes al máximo! ¡Vamos a empezar a hacerle un hoy al piso esta noche, abusados ¡Tienes que echar desastre! ¡Bien! Para Wendy, de Cristian, que la quiere mucho ¡Ay, pinche Cursi! ¡Saltando! Próximo viernes 30 de marzo Tatanca en México ¡Abusado, eh! ¡Súbele! ¡Sale! ¡Uh, uh, uh! ¡Cómo! ¡Más suerte! ¡Más suerte, va! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No escucho! Estamos de luxes esta noche ¡Los seguimos subiendo! ¡Abusados! ¡Súbelo! Para los ministris y los de la cruz Y toda la banda desmadrosa ¡Ándele! ¡Lo delirio! ¡Tienes que aplicarte con este clásico, eh! Para el Tyson, el suelder Los de la cruz y los ministris Para Lorena, de parte del baluque La quiero un chingo En otro baluque Para los coladeros ¡Saludos! ¡El Bumpy! ¡El Bumpy! ¡El Bumpy! ¡Los despreciados! ¡Los despreciados! ¡Los despreciados! ¡Vámonos! ¡Voluntariamente a huevo todo mundo! ¡Manos arriba! ¡Te quiero ver con las manos arriba niños! ¡Disfruta esta rola! Tienes que saltarlo El que se lleva esa vuelta, chamacos Vamos a echar desastre Para el Stab de sonido Bongo No le bajes precio esta noche Tienes que saltarlo Más alto, más alto Vámonos Buenas Densis y toda la banda de la Cruz Saludos Y este pinche Blue Vamos a quitar algo en el cielo La playera, la gorra Para toda mi banda de la Cruz Te quiero ver el movimiento Vámonos Para este pinche Pekka Báilale Pekka Bien Para los Vinigstries Saludos Otra vez Le tenemos que hacer un hoyo al piso Eso es a fuerza No le bajes precio Para los Vinigstries del Vampi Saludos Para los tinajas Para la TGE Saludos Para el Skari Para la abuela del Skari Que la tiene un chingo Y los despreciamos Tienes que saltarlo arriba Tienes que saltarlo arriba Para el FANIC De las ACK Exacto No le tenemos que bajar precio esta noche Se trata de subirlo Chamaco Así está el Chulalai Saltando Para los desastres Los Vinignos Y los Maldosos Saludos Ahí está Para los Chinos Malditos Ándale CREATION OF LIFE Te quiero ver únicamente Con el puño derecho arriba El puño derecho arriba De toda la banda Saltando De las ABAES Para la USG Y el miel El milen Para la Willa El chuntano Los ministres Niños pobres 100% Montarmo Y Newbies Para la Doki La Daemi La Dwi Para el niño Y la buena Marisol Hasta el cielo La buena Marisol Start creation process Palmas 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 arriba Palmas Para Yasmin De parte del Blues Saludos Para Jack Para Jack El Willo La Cenequita El Chirgo El Hey Y los Vinicstries Para los coladeros Y los niños serios Saludos Para ese pinche Mayonesas Palmas 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 Para el ensamble sonido Blazer, los chicos Calenturas y el niño Marisol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Para mis despreciados del orden, ayúdenle, súbelo, la nueva sangre del movimiento, chécalo. Ahí está para el Gajor Mix, el SPAR, la FGE, saludos. Te quiero ver con las manos arriba, vamos a ver si te bañaste esa noche, manos arriba a todo el mundo. ¡Hazle como el Peque, súbelo! Para la TGE, saludos. Para el payaso y el negro, ángale. Esto es Los Ángeles. Para estos milixni. Y los de la cruz, manos arriba. Para el Bumpy. Ahí está para el Stubb y el pinche. T-G-N. Montargo. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Siente la música. Para discos Alex. Él escribe. Saludos. Vamos a saltar. Para los impreciados del Scali, que quieren chingo la buena. Para los pinaqueros y toda la raza de barrones. Saludos. Y para este pinche Blue. ¡Cuáles peces! ¡ Sofia�! ¡Cáles peces! Não S mistress! ¡Saltando! Escucha lo más selecto esta noche Y abusados, ¿eh? Esto es el nivel básico ¡Súbelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súbele! ¿Dónde están las niñas desastrosas? ¡Vamos a levantar a las niñas desmadrosas de nuestros hombros! ¡Tiene que saltar esta noche! ¡Para la Peque, la Oflic, y la Lixi, y todas las viejas, pesadas de la Juárez, pura chingonería y chulalé! ¡Vamos a levantar! Para los niños ministros y las orejitas Oye, ¿dónde está la banda más desmadrosa de la noche? Quiero ver tus manos arriba Regálame un grito a la de 3, 1, 2, 3 ¡Vámonos! Para Zuki, la B, LK De Mari, le mito Para el Alvin y los niños serios Y me vas a ayudar a cantarla, ¿eh? ¿Cómo dice? Abusados, en esta parte me vas a ayudar a cantar las rolas Es sano para tu salud Abusados, ¿eh? María ¿Qué, qué? Has perdido media vida Más suerte Entre la sobredosis y el alcohol Eso, ¿eh? ¡Vamos bien! Has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Has perdido el trabajo ¿Cómo dice? Te has olvidado hasta de mí Ah, no, sí, la florea mayo, ¿eh? Ya no te pinta los labios ¿Qué, qué? Te has olvidado hasta ser mujer María Vamos a señalar al güey más hipócrita de la banda Levántalo en tus hombros Sí, demuéstralo Qué pinche hipócrita, ¿eh? ¡Todo mundo saltando esta noche! ¡Bien! Para las inquietas y lemitos Saludos Y abusado, ¿eh? Sé que te la sabes La vamos a cantar juntos ¡Chécalo! ¿Cómo dice? ¿Qué, qué? Y no se lo quitas al güey, ¿eh? Y se te nota con tremenda matota Todo lleno de tatuajes Y luego hasta atrás ¡Aretes! Para Leila Cenequiza Y ya que bien 100% mostrado, gracias ¿Quién te viera pensaría? ¿Qué eres una estrella de rock? Parece pinche Blue Los despreciados y la buena ¿A quién no lo quiere su suegra? Manos arriba Levanta tu mano Si no te quiere su suegra Regálame un grito A la de tres ¡Una, dos, tres! Y se la vamos a dedicar, güey, ¿eh? Abusados ¿Cómo dice? Que mamá no me quiere Para ella soy un pelagato Y sé que soy lo peor Que yo no soy lo mejor Para ti Yo soy un maldito borracho ¿Qué, qué? Perdido, friago y muy malo Más suerte Jodido y vulgar Que soy el diablo Para los cuatro FK Del Arcos y de Ladrica Como dice, como dice Que te quiero Que yo sí te quiero Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Y sí Se la vamos a dedicar Al clásico, güey Que se siente el galán de la banda Señálanos Porque al final de cuentas Está bien pinche feo Cuando se enorgullece Tu manera de ser Tu mala reputación De borracho y patán El mejor de la banda Siempre chupando Un resto de viejas Envidia de todos Ceniceros y toallas Vasos y llaveros De los hoteles Te los robabas Te daba mucha risa Dejar a las chicas Sin sostén y sin targa Se los volabas Las coleccionabas en un cajón Con cartas Fotos de chicas Teléfonos de todas Las que conocías No te aburrías No te enamorabas Solo te divertía Y me vas a ayudar A cantar esta parte ¿Abusados? ¿Cómo dicen? Llegó el día Quiero revivir morir En que llegó la niña Que te desgració Y te enamoraste Amándola como un loco Como a los diecisiete Creías en el amor Ahí está para la DNA La MU El Yoma El Oso El Seco Y toda la banda Siempre arribando Es para que tú la cantes Al máximo Quiero que aflojes gallo No la cantes Gritan esta noche Chécalo Vamos a cantarla ¿Cómo dicen? La eterna existió Solo en un sueño Él es un poema Que el poeta Nunca escribió En la eternidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida ¿Cómo dicen? Está triste Canción de amor Ah, está triste Canción de amor Escuchalo Tienes que saltarla Chamaco Escúchalo Disfrútalo Esta es tu noche Esta es tu fiesta Por supuesto Esto es Montarbo El original Para la TG Saludos Y mi banda De la Cruz Y mi banda De los ministros Que en esta tierra Hay que vivir Y si alguna vez Has pensado acabar Con todo Date cuenta Que tal vez No todo Lo que brilla Es oro Escucha Nena Y deja De llorar Mira Esta vida Y su felicidad Y yo Por mi parte Te canto Esta canción Y si alguna vez Has pensado acabar Con todo Date cuenta Que tal vez No todo Lo que brilla Es oro Esa rola Se la voy a dedicar Sí A toda mi banda Desmadrosa De la noche Con las manos Arriba Para la Mini Del Bambi Saludos Que la quiere Un chingo Y lama Para la TG Y ese pinche Peca Vamos a cantarla Chingón Vámonos Para los ministres Del Bambi Siempre Viaja En las nubes Cabalga En el aire Todos La han maltratado No confía En nadie Solo Una lata De activo La acompaña En el camino Inhalando Amor Sus alucines La acompaña Son sus mejores Guates Se olvida Del dolor Alucinando Que nada Es cierto Que son Solo sueños Que están Llenos De dolor ¿Dónde está La banda Enamorada Manos Arriba Regálame Un grito Chingón A la de Tres Uno Dos Tres Hay pinches Cursis Wey ¿Cómo? Más Suerte Y que todo El tiempo Me la pase No escucho Imagino caminar Y tu mano tomar Con la lluvia Cayendo en las calles De esta ciudad Con la lluvia Cayendo en las calles De esta ciudad Una mañana más Otro encuentro Fugaz Por ahora Solo me confío Con la Claudia De parte del Chino Saludos Quiero poderte hablar Estar cerca de ti Y que el tiempo Me encuentre a tu lado En la eternidad Y que el tiempo Me encuentre a tu lado En la eternidad Contigo platicar Contigo despertar Y hoy te quiero quizás Vamos a cantarla No la cantes Grítala Como dice Yo quiero ser El que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser El que vive en tus sueños El que te hace reír Al que dices te amo Yo me pregunto Esta noche Ya se cansaron ¿Quieren más? Antes quiero saber Donde están las chicas Bonitas, sexys y buenotas ¿Dónde está la banda Que le gusta el perreo? ¿Quieren arrimar Cheto Esta noche? Pinchas cochinos Ya ni la chinga Vamos a arrimar Cheto No vamos a darle al perreo Vámonos Vámonos Suéltala Ok con esto Movimiento sexy Cachorro y cachonda Hasta abajo Mami hasta abajo Y no se me preocupen Porque el new beat Y la mejor música Vienen en el siguiente bloque Abusados Puro perreo Puro perreo Nadie anda en su corazón Para no pedir amor Y no tengo En el tiempo que me pedí De ese amor Ya no he chocolate Ni cartas Ni flores Copiaste en sol Yo no lo mate Mucho tiempo gate No lo utilizaste Solo me quería como un guate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata Este no es de tu interés No te cause tanto estrés Solo hablemos de sex Que ahora tú eres mi ex Si no le quites Tú se desespera Pienso que como te estoy Haciendo lo que la hacía Ella Ella, ella, ella Como tu mente maquinea Tengo tu camina Y con los remos Quiero más pelear Oye Esta noche voy a saludar A todos los hombres Y mujeres vírgenes Manos arriba El grito de los vírgenes A la de tres Una, dos, tres ¿Dónde están las mujeres Buenotas de la noche? ¿Dónde están las mujeres Más gritonas de la noche? El grito más fuerte La de tres Una, dos, tres Mujeres sexys Bonitas Que se consideren Inseguras de sí mismas Buenotas Las quiero aquí Arriba del escenario Cinco chicas Bonitas Buenotas Y con pantalones Aquí arriba del escenario Vamos a perderle un rato Cinco mujeres Cinco mujeres al escenario Cinco mujeres al escenario Reando 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 Campe a la mujer Comando Mucho mambo Mucho mambo Comando Mucho mambo Mucho mambo Ahí está para el festejado Discomodo y Pongo Saludos Oye y en esta rola Los hombres Levantamos las manos Porque somos el tubo Sin preocupaciones Sin posiciones Sin altas dudas Y no todo en mi nombre Hacer el amor a lo moderno Hacamos el amor a lo moderno Hacemos el amor a lo moderno Hacemos mis presentaciones Mucho preámbulo Y complicaciones Hacer el amor a lo moderno Hacemos el amor a lo moderno Suave Solo, solo, solito Haciendo lo duro pero pasito Mucha calidad musical Te pone más lunática Solo, solo, solito Haciendo lo duro pero pasito Mucha calidad musical Te pone más lunática A lo moderno Hacemos el amor a lo moderno Hacemos el amor a lo moderno Pequeño Juan Para las torres gemelas De sonido bongo Necesito cinco mujeres bonitas Que se consideren hermosas Cinco mujeres arriba del escenario Por favor Es que nos van a quitar La virginidad ahorita Muévenlo Sí, hasta abajo Mami hasta abajo Vámonos Tu llegas a la disco Junto a él Yo no me resisto Tú bailas Y la disco Se quiere